Sí, tratando de acompañarlos mucho más en las herramientas que pueden utilizar para insertarse en el mundo digital, para llevar aquello que producen o quieren vender sus bienes y servicios al mercado, para realmente tener más oportunidades en la vida. Venimos trabajando de cerca, desde la municipalidad, con muchas personas que tienen la inquietud de emprender, la vocación de hacerlo, y nosotros sabemos que podemos darles capacidades para eso y acompañarlos en los procesos, simplificando trámites, facilitando acceso a recursos, y esta es una oportunidad más que estamos haciendo juntos. Bueno, un montón de herramientas que les permiten a todas las personas que están participando vender su trabajo, sus servicios y sus productos por internet, esto quiere decir llegar a muchísima más gente de la que pueden llegar por el boca a boca o por los cartelitos en la calle. La tecnología también nos ofrece muchas herramientas de pago innovadoras y también esto es inclusión laboral, inclusión digital, inclusión tecnológica, todo en una jornada. Sí, la verdad es que muy contentos con la convocatoria dentro de escuelas municipales, creemos que es una oportunidad de seguir ampliando y darle valor agregado a la oferta que ya tenemos dentro de las escuelas. Hoy los alumnos incorporan una herramienta más para poder vender aquello que aprenden y emprenden a producir dentro de las escuelas municipales, así que sin dudas esto les va a abrir la puerta a un montón de nuevas oportunidades, obviamente explorando en el mundo digital, que es lo que está hoy más en la actualidad. Si hay comercio, tiene que estar la cámara con ellos, acompañando, así que qué mejor que esta gestión. Y bueno, acá estamos para ayudar también. Sí, tratamos de ayudar muchísimo con esquemas que tienen que ver con simplificación de trámites de habilitación, con la eliminación de impuestos, haber erradicado para la mayor parte los pequeños comercios, la publicidad y la propaganda, los costos de habilitación, la idea de seguridad y higiene para este año, realmente poder reducirla. Y seguir pensando en cómo alivianamos la carga fiscal para que ese espíritu emprendedor, para esas personas que todos los días se levantan en el trabajo para ofrecer sus mejores capacidades, sientan que el Estado ayuda. Y lo que podemos ayudar también, eventualmente, económicamente, también ir haciéndolo. Así que es mucho lo que venimos haciendo, es todavía más lo que queremos hacer. Y este grupo de gente que vino hoy es un ejemplo de actitud, de no bajar los brazos, de perseverar en una situación difícil y adversa para salir adelante.